El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público durante su discurso por el aniversario de la Constitución. Amigas y amigos, debemos seguir luchando por los ideales de la Revolución Mexicana, consagrados en la Constitución de 1917. No dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal, continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original. La política es hacer historia, es transformar, y ello implica pugnar siempre por lo que es justo y parece imposible de alcanzar, si no se lucha en forma sostenida por convertir los sueños en realidad, no hay práctica política que valga la pena, ni transformación posible, ni diferencia sustancial entre la vida y la nada. La Constitución de 1917 no ha muerto, vive en la transformación del México libre, justo, igualitario, democrático y fraterno de nuestros días. ¡Viva la Constitución de 1917! ¡Viva Querétaro, viva la República, viva México, viva México!